Pues como les decía, que la corne es un bacto, el centro comercial acá. La parte de allá está Maxi, o aquí se le dice Mexi. Y bueno, con este gran almuerzo ahí, con vegetales, y pollo, y bueno, un cereyaki ahí, que lo preparo ahí. Y acá hice un cruzado de siete poderes, yo lo llamaría 0.69, 0.69 poderes. Bueno, hoy arrancamos con las pisas, debido a que fui a Guadalmar a buscar las cajas, pero por venir al Banco América, no me dio tiempo. Perdí tiempo allá buscando las cajas, una cava, el rodillo, el cortador de pisas, y bolsitas para vender tetas también. Ahí en los juegos, con los compañeros y los amigos de Venezuela. Voy a hacer, ya la primera vez, ya tengo 39 meses de estar acá, y por primera vez voy a salir a vender esto. Para generar más ingresos, ya que lo necesito, ya que estoy en unos proyectos muy importantes. Bueno, con todo eso, ya registré mi primera empresa, y fui por la segunda, doy con todo. Ahora viene la más importante, la del restaurante. Y bueno, mi gente, para que sepan, Tony, Lama, Clinic Services, está en el aire, pues. Ya voy a empezar a buscar contrato, un apartamento, oficina, casa, centros comerciales, o consorcio, pues, donde salga, porque mi registro de comercio, abarca todo eso. Y bueno, la otra semana ya estaré, que me den la cita, en mi hispanis, del señor, el licenciado Eris, que es el que me abrió esta empresa y me va a abrir la otra. A eso de que, tengo que registrarla también, pues. Bueno, eso es todo, de la distancia, Tony, Lama, El Suñano. Eh, ya saben, mi gente, hoy arrancamos con las pizzas. Tony, Lama, Pizza. O Tony, Lama, Tony, Amor, Pizza. Bueno, para mi gente, que me ve y me siguen, no deje de darle like y algún comentario. Esto lo voy a subir a YouTube, para que todos sepan de que Tony Lama va a arrancar con sus pizzas, ya que por mucha gente de acá, muchos venezolanos, vamos a complacerlo. Sí, seis, cuatro minutos de la tarde. Me encuentro acá, en este gran centro comercial, donde está Baner Bank, Banco Barner. Y, hay, cuatro, eh, cuatro locales más, como está el café, T-Mobile, Panma Bintang, y Chipotre. Luis Martínez, para anunciarles, bueno, de que hoy, puedo hacer el debut de vender las pizzas, y, día a día, vender diferentes tipos de comida. Todos los días no es igual, pero, las pizzas, si pueden pedirle. Como también tenemos espagueti, a la Boloña, Nápoles, así que, me pueden llamar, al 9-71-517-4343. Así que, para mi gente de acá, del estado de Oregon, todos mis amigos y paisanos de la misma Venezuela, pues, ya le voy a cumplir con su gran pedido, la gran sugerencia que han tenido para conmigo, para que les pueda vender, eh, eh, mi variedad de comida, pues, puede ser italiana, eh, eh, venezolana, eh, sushi, eh, comida tailandesa, japonesa, china, bueno, chusui, todo, todo ese tipo de maravillas de comida, pues. Y, bueno, es un inmenso placer presentarme, para que, los que no me conocen, bueno, Luis Martínez, vamos a debutar, bueno, ya lo que me falta es comprar las cajas, que las fui a buscar en Warman, ya voy para allá, ya que vine acá, a almorzar acá, en Chipotle. Bueno, eh, para mi es un inmenso placer, para que sepan en sí, de que estamos en el grande bus, de las pizzas, ya sabe mi gente, 9-71-517-4343, así que estamos completamente a la orden, y disponible, pues. Muy buenas tardes, eh. Desde la distancia, Tony Lama, eh, sirviéndole las pizzas, pues. Dios, los espero, y espero, de su anhelo, eh, corazón, de probar de nuevo las pizzas, después de cinco años, de estar fuera de, de, de esta maravillosa, y aposiótica, como es el arte culinario, bueno, complacido, pues, mi gente, espero, de que, estén en contacto conmigo, ahí le estaremos dando, que todo corazón, a toda mi gente, para que vean, el servicio oportuno, va a ser delivery, y, bueno, pueden pagar como gusten, por celes, o, en efectivo, no, apenas estoy comenzando, dentro de un mes, bueno, ya está registrada, estaría registrada, la pizzería, pues, el restaurado, mejor dicho, muy buenas tardes, bueno, pues, mi gente, hoy viernes, son las seis y quince minutos de la tarde, muchas gracias a mi público, a mi gente, eh, me encuentro acá, como les comenté, en este gran encuentro, eh, lo que es, Palma Bins, y allá está Chipotle, me encuentro en estacionamiento, frente a T-Mobile, T-Mobile, voy a sacar, un, un nuevo, número, un nuevo teléfono, o un celular, para, comenzar, mi jornada, y con placer a toda mi gente, todos, los que me siguen, no olvides darle like, comentarios, y así estamos, pues, muchas gracias, estamos a la hora, completamente.